...es de que los colegas de prensa puedan... ...a los niveles de capacitación, y esto se viene... ...de esta manera reafirmamos el feminismo como uno de nuestros principales valores... ...de la vestimenta. Claro, si construye mega licitaciones, podemos invocar en la estrategia o errarle. ...arreglar la situación de los cincuentones perjudicados por la ZAPAP. Y es viva la lucha de los trabajadores, y gracias a la Nación... ...el nivel de autonomía con que adoptamos nuestras decisiones... ...de nuestras manos solamente de su ombligo, poniéndole palos en la rueda... ...para mí es un componente fundamental de cada acción que emprende el movimiento breve. No, se decía, las cosas no se pueden tocar... ...fíjense que en su puesto elemental no se deteriora el poder de compra... ...el punto 77% de corrección de su facilidad. Por eso el movimiento obrero se acude a la agenda. ...en un 20% en la época del menemismo trepó. En el año 2003 no se disparó, algunos domas y recetas macroeconómicas no soportan. Frente a otros problemas, ninguna huelga se salvó balando. Pero particularmente la salud pública, la vivienda, el Sistema Nacional de Cuidado... ...demasiado exonerado para esa riqueza que se va acumulando. Todos los indicadores de otra sensibilidad... ...y parte también de los esfuerzos de la lucha de vida y de la calidad democrática de nuestras sociedades. Es por el movimiento obrero. Obviamente que queda mucho. Una síntesis de esto que yo brevemente acabo de relatar... ...que fue una peripecia de lucha durante los años. Agradecemos al Secretario General del PIX en el TIE, al compañero Marcelo Arbala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!